Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Stratan S, soy hoy, camino y resolveremos la segunda mazmorra del juego. Pues perfecto, ya ha perdido un corazón en el inicio de este episodio. Vamos a empezar yendo al sur. Bien, 6 y medio. Y no tenemos un parón escudo bueno, así que lo que vamos a hacer hoy es irnos ya directo a la mazmorra. O sea, necesitamos mega mazmorra, tíos. Sí, mega mazmorra. ¿Cómo lo han oído? Y no vamos a usar leyes del año por acá. Tendría que ser por aquí. Otra rupia. Y ya debería estar al lado de la... ...de la siguiente... ...mujera más al este. Veamos si llego rápido. Ahí está, escadera. Bien. Recupero toda mi salud y ya estamos. Llegamos a la mazmorra. Empieza la segunda mazmorra. Empezamos la mazmorra. A ver si podemos llegar a 160 rupias hoy. Bien. Primer enemigo, fuera de problemas. Ponemos la primera llave. Y pasamos a la sala número 2. Bueno, ya hemos cargado con entrar unos cuantos. Ya no hemos cargado de unos cuantos, mejor dicho. Se abrirá esta estancia. Tiren hacia acá. Cojan la llave. Perdí la oportunidad de coger una 6 con 5 brazos. Menos mal que ya tenemos dos llaves. Vamos a usar la primera llave. Vamos a usar la primera llave. Por ahora mismo empieza la cosa ya saben difícil. Pero ya saben luego, existe una cosa llamada buen rollo. Tenemos 6 corazones ahora mismo. Cogemos. Colocamos la bomba. Abrimos este camino. Ahora tenemos la brújula que nos indica donde está la sala del jefe. Colocamos. Pero si quieren el mapa. Tiren hacia aquí. Háganlo así. Tendrán un mapa perfecto del área. Recuerden las llaves como ayudan. Bien. Esta estructura de esta mazmorra no es mala. Tendrán un mapa perfecto del río. Bien, 6 corazones de nuevo. Piénsenlo bien. Esta guía es muy difícil. El Zelda de 1986 era tan difícil como un juego actual, como un Call of Duty, un Smash, o un Final Fantasy. ¿Qué quieren que les diga? Pues como estos, yo no los jugaba de crío. Los jugaban mis primos, que eran de los jugadores bestiales. Teóricamente ellos fueron mis maestros. Invencibilidad, ¡vamos allá! ¿Esa es lo difícil? Vamos a ello. Bien. Lo conseguimos. Pasamos. Bueno. Primera muerte del día. Menos más que ya hemos pasado unas cuantas salas. Recuerden que lo que vamos a hacer es atajar en las circunstancias como esta. Y eso que empezamos bien, tres corazones, otra vez. Y es que fastidia. Esta sala de los problemas fue pasada sin problemas. Y volvemos al sujeto de nuestra muerte. Ya estamos aquí. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Venga. Este enemigo no pueda con nosotros. Bien, ya tenemos la llave, bueno, otra más, ¿qué más da? Ahora es cuestión de que sprinte sin sufrir, sufriendo lo mínimo posible, estos enemigos van a terminar robando algo que yo no quiero que me roben, la paciencia, con la que nací con poca, aquí estamos, otra vez. Bien, tengo invencibilidad, tengo la llave. Bien, así ganáis cinco pies adicionales. Y encontramos este secreto, a Dodongo no le gusta el humo. Bueno, se refiere al jefe Dodongo. Vamos aquí y a ver qué ocurre. ¿Por qué muertos vamos a estar? Depende de un minuto u otro. Bien, 154 rupias. Y bueno, vamos a pasar al jefe. Medio corazón. Lo vamos a hacer. El único arma que les va a valer en este combate son las bombas. ¿Ven? Cogemos el corazón. Y vámonos aquí a coger nuestro segundo fragmento de la gran trifuerza. Ocho corazones y un gran objetivo. Tenemos solo 154 rupias, pero bueno, os diré algo. En el próximo episodio buscaremos la tercera mazmorra. ¡Vamos! Adboramos aquí a todos.